¡Gracias! 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 ¡Gracias, chines! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un buen esfuerzo y ahora los quiero bailar. Pero bailar sexy. Vamos acá, chavos. ¡Gracias! 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 ¿Puedo decir? ¡Aquí! ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¡Aquí! 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 ¡Esto nos tocamos también para ellos! ¡Va! ¡Voy! Otro turno también. ¡Vuestro campeón también! ¡Luis Emilio! ¡Chulco también! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y el último chucho, Gustavo. El aplauso más fuerte para los cabellos de todos aquí que llevan el palante. ¡Ey! ¡Jota el camarillo! Así, a la gente lo deja. Con una de las dos más, la de los manos. La banda para el gato, a verás. Gracias y hasta la próxima. Gracias.